Mamá, cómprame unas gotas de ranchero, que quiero ir al rodeo. Mamá, cómprame unas gotas de ranchero, mamá, cómprame unas gotas de ranchero. Hijo, no digas eso, que no tengo dinero. Hijo, no digas eso, hijo, no digas eso. Hijo, no digas eso, quiero. Mamá, cómprame un sombrero de vaquero, que quiero ir al rodeo. Mamá, cómprame un sombrero de vaquero. Mamá, cómprame un sombrero de vaquero. Mamá, cómprame un sombrero. Mamá, cómprame un sombrero. Mamá, cómprame una gota maíz de otro lado. Mamá, cómprame unuspiro, mamá, cómprame un background fair, Mamá, fríeme unos huevos de casero No quiero ir al rodeo Mamá, fríeme unos huevos de casero Mamá, fríeme unos huevos de casero Hijo, hoy tengo huevos, huevos de casero Hijo, hoy tengo huevos Hijo, cómete Los huevos Hijo, hoy tengo huevos de casero Hijo, hoy tengo huevos de casero Hijo, hoy tengo huevos de casero